Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé con Greta, por favor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza? No sales y no lo digo por Si me dices para ti que soy, no daré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de ortir Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como un bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor He sufrido y me he pedido tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Te me hiciste de mi cabeza, no sales y no lo digo por Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de ortir Yo te olvidaré desde las fuentes de ortir Yo te olvidaré desde las fuentes de ortir Yo te olvidaré desde las fuentes de ortir